bibliología lección número 4 audio número 1 entramos al tema de la inspiración hemos dejado atrás ya el tema de la revelación aunque por lo menos en esta parte en las primeras partes de esta lección vamos a estar volviendo a ese a esa lección y el tema de la inspiración lo vamos a estar tocando en dos días tanto en esta lección o sea en este en este momento como en la próxima entrega de audios también vamos a continuar con el tema de la inspiración bueno a manera de introducción podemos decir que así como muchas otras doctrinas de la escritura se definen negativamente dando respuesta o refutando las falsas propuestas que a lo largo de la historia de la iglesia van surgiendo con respecto a x doctrina en este caso el tema o la doctrina de la inspiración que tampoco es la excepción ya vamos a conforme vayamos avanzando vamos a entender un poco más lo que queremos decir con esto pero la verdad que la cuando vayamos y demos la definición de inspiración vamos a darnos cuenta que realmente en alguna medida es una definición negativa esto es porque mientras muchos puntos de vista teológicos estarían dispuestos a decir que la biblia es inspiración es inspirada también podemos encontrar poca uniformidad en cuanto a lo que se quiere expresar con inspiración eso es un punto al que le vamos a prestar mucha atención para que nosotros podamos tener en claro qué es lo que queremos decir casualmente con inspiración algunos la aplican a los escritores la inspiración otros a los escritos también no ha habido aquellos que lo hagan a los lectores algunos relaciones lo relacionan con el mensaje general de la biblia otros con los pensamientos y algunos otros con los pensamientos y algunos otros con las palabras algunos incluyen el concepto de inerrancia otros no es decir encontramos bastantes diferencias y también pasa por el hecho de que el libro de teología o qué es este maestro teológico nosotros consultemos estas diferencias reclaman diferentes aspectos de esta doctrina algunos podrían decir yo creo en la inspiración de la biblia y este su creencia en la inspiración total de la biblia es absoluta pero algunos no es no extiende la inspiración a las palabras del texto y entonces aunque afirman creer en la inspiración de la biblia no creen en que haya inspiración en todo el texto y entonces ahí es donde entramos a decir que nuestra definición comienza a ser redactada de una manera negativa porque entonces se hace necesario ya no solamente decir que yo creo en la inspiración de la biblia sino que tengo que decir que yo creo en la inspiración verbal de la biblia para contrarrestar la enseñanza de que no todas las partes de la biblia eran eran inspiradas entonces uno tenía que decir yo creo en la inspiración verbal y plenaria de la biblia porque algunos entonces decían bueno está bien las palabras que están en la biblia son las que dios quería pero no tenemos seguridad que todas las palabras que están son las que dios quería y entonces fue necesario ir redactando la la doctrina de esa manera yo creo en la inspiración verbal y plenaria sin embargo avanza la situación el desarrollo y la discusión o se diría más técnicamente la reflexión teológica ¿no? y entonces algunos no quisieron atribuirle precisión total a la biblia y entonces fue necesario afirmar yo creo en la inspiración verbal plenaria infalible e inerrante de la biblia y entonces resulta que infalible e inerrante se empezaron a limitar únicamente a asuntos de la fe en vez de abarcar todo lo que la biblia contiene como decir hechos históricos genealogías el relato de la creación es sin duda uno de los que más cuestionan así que se hizo necesario agregar el concepto de la inerrancia ilimitada así que cada adición a la declaración básica surgió a causa de una enseñanza errónea y volvemos a decir esa es la razón por la que decíamos que la doctrina se va desarrollando y se define de una manera negativa pero vamos a dar entonces una definición de inspiración a la cual vamos a estar volviendo en reiteradas ocasiones así como hicimos cuando dimos la definición de revelación general y de revelación especial en donde la repetíamos porque es necesario ir asimilando digiriendo el concepto entonces definimos y en este caso pues les leo la definición que nos compartió que nos dio el doctor rairi en su teología básica y dice es la actividad por la cual dios de tal manera influye en los autores humanos que estos usando sus facultades específicas y sus distintas personalidades compusieron y refirieron sin error en las palabras de lo original la revelación de dios al hombre entonces aquí tenemos al estar analizando esta o querer hacer un análisis de esta definición vemos que la inspiración es una actividad que nace en dios que tiene un efecto en estos autores humanos es la actividad por la cual dios de tal manera influye en los autores humanos su influencia es tal que utilizando sus personalidades sus capacidades sus facultades estos autores componen sin error en el original lo que vos y yo tenemos hoy día como biblia ok entonces eso es lo que tenemos en este caso como definición de inspiración pero aquí es donde se hace necesario que nosotros hagamos una diferencia entre lo que es revelación e inspiración porque sin duda alguna no es lo mismo y en ocasiones algunos de nosotros utilizamos los dos conceptos como si fueran sinónimos y en ocasiones los intercambiamos y es necesario establecer la diferencia pero bueno eso lo vamos a establecer en el próximo audio no es Gracias.